En este video vamos a demostrar cómo crear una sesga entre dos círculos y para eso vamos a comenzar primero midiendo un círculo utilizando la herramienta F-Scan. Luego de completar la medición de este círculo vamos a crear un sistema con origen en X, Y y Z. Hacemos clic en el círculo y ahora vamos a buscar el segundo círculo, el cual está al lado derecho. Y otra vez utilizando la herramienta F-Scan completamos la medición del segundo círculo. Ahora vamos a crear la sesga entre estos dos círculos y para eso seleccionamos sistema, sesga y cada uno de los círculos en nuestro esquema. INSPEC está creando una línea imaginaria entre estos círculos y está haciendo una sesga a la línea. membresión del segundo círculo. ¡Gracias! ¡Gracias!